Soy Carlos Molina, estudio Comunicación. Tengo más de dos años estudiando en esta universidad. Hoy puedo ver avances en mi universidad. Ya nos están escuchando. Ahora ya tenemos Internet de calidad. También un laboratorio Mac con excelentes computadoras. Además ya contamos con mejores maestros. Y nuestra cafetería también mejoró. Estoy contento con la UVM. Aquí, en el Campus Monterrey, ya nos están escuchando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!